...hablarles brevemente sobre la problemática de la infancia en este estado. Comienzo con algunos de los principales datos obtenidos de los resultados de la pasada consulta infantil y juvenil aplicada el 29 de abril del año pasado. Considerando que los niños de 6 a 9 años y 10 a 12 años de edad respectivamente dijeron destacan los siguientes sobre los sitios donde viven. Hay gente que roba con un 44.9%, está sucio y con basura 27.9% y 38.1%, no tienen confianza en sus vecinos 25.4% y 44.7%, no hay lugares para jugar 19% y también expresaron que en su escuela no hablan de lo que les preocupa 21.3% y 20.2%, las bandas no sirven y los baños están sucios 28.7% y algunos compañeros los acosen y humillan 21.3%. Estos estudios también muestran que la perspectiva de futuro de los niños de las edades antes mencionadas es que donde viven las calles no están limpias 53.9%, no terminaron sus estudios 48.2% y 58.8%, no tienen un buen trabajo 60.7% y 63.8%, no tienen una casa bonita con todo lo que necesitan 60 y 30.7%, no tienen una familia en la que todos se respetan 51.9% y 28.3%, no tienen tiempo para convivir con las personas a las que quieren 63.5% y 42.6%, no pueden expresar lo que piensan sin miedo 60.9%, no eligen a sus gobernantes 74.3% y donde viven no es seguro 63.8%. En este mismo estudio también dijeron los niños qué se debe hacer para vivir mejor siendo la madre corriente, que debe haber mejor educación con un 65.7%, que todos deben tener un buen trabajo con un 42.3%, que se debe castigar a los delincuentes con un 48.5%, que se debe haber mejor a los gobernantes con un 36.8%, que se deben respetar las reglas 42%, expresar su opinión con un 88.6%, buscar soluciones y organizarse para llevarlas a cabo 64.6%, denunciar injusticias y abusos con 79.6%, participar en la toma de decisiones con 62.4% y el 14.1% lamentablemente consideró que nada podía hacerse. Por otra parte, las conclusiones obtenidas en el octavo Parlamento Infantil, los días del 28 de noviembre al 2 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Asa, en México, DF, se encontró que los problemas de más importancia para los niños fueron los siguientes. 1. Derecho a recibir educación. 2. Derecho a tener una familia. 3. Derecho a ser protegido contra cualquier abuso o actividad que nos haga daño. 4. Derecho a protegernos contra el maltrato. 5. Derecho a no ser discriminados. En particular, en Aguascalientes, los derechos que nos parecieron más relevantes fueron 5. Derecho a la vida, 5. Derecho a la nutrición y 5. Derecho a la salud y la educación. Finalmente, según diversas publicaciones disponibles en Internet, de lo que más llama la atención es que en el grupo de edades 5 a 14 años, en algunos sitios existe cierto nivel de desnutrición, un 7.25% dentro de la zona urbana y la cifra se duplica en las zonas rurales. Ahora bien, ¿qué es lo que se está haciendo con este respecto? Bueno, conozco algunos antecedentes que destacan como el programa social denominado Paquete de Alcance, creado en la Administración Federal de Gobierno de 2000 a 2006, consistente en otorgar recursos a aproximadamente 300.000 familias de las más pobres de México, donde los hijos menores de edad trabajaban resistentes y quienes ya no tuvieran que combinar con esto de mi carácter. Cedo a los programas de gobierno asistentes de nuestras autoridades para combatir los problemas que atojan a la infancia. Instancias como Dijo Estatal y Municipal son organismos que deben ser siempre debidamente apoyados y facultados para desarrollar plenamente la labor de las que fueron creadas, considerando ello el bienestar de la infancia y juventud de nuestra sociedad. Diversas intervenciones con los programas de vacunación universal, la administración masiva de vitamina A, los programas de desvalidación y la mayor disponibilidad de alimentos gracias a los programas de desarrollo social, han sido eficientes para disminuir el ratio de niños y niñas que presentaban la infancia. Por otra parte, eventos como el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, del cual se han realizado a la fecha ocho ediciones, Niñas y Niños de Un Día y Camilo, la Consulta Infantil y Comunidad Organizada por México y ESEC, y otras importantes, como el presente evento, son indispensables para la resolución de diversos problemas mencionados. En primer lugar, porque son foros donde nosotros los niños y jóvenes podemos expresarnos y transmitir a los adultos lo que vemos en problemas. En segundo lugar, nos sentimos de nuevo desigualdad e incluidos en los temas de interés de la sociedad. Y finalmente, son mecanismos de salud para la persona que se trata de la problemática y avances en las acciones de descontrol. En lo personal, en cada grupo que he tenido la oportunidad de participar, he manifestado la necesidad de prestar atención a los principales problemas observados que comúnmente dañan la infancia y la mentira. Se han dado diversas propuestas y sugerencias para abatir los problemas detectados y mejorar la situación. He tenido la oportunidad de manifestar la posición de las niñas y los niños con respecto a esta problemática en algunos medios nocivos de información, como radio, televisión y prensa escrita. Y por supuesto, he participado con el sentir en la ya mencionada Consulta Infantil. La propuesta general consiste en no solo mantener e implementar los programas que gobiernan entre tres niveles y tres órdenes y continuar con eventos de participación infantil y comunica, sino en distribuirlos más y mejor, buscando mayor intervención de niños y jóvenes, transparentando siempre los resultados y sus repercusiones. A manera de conclusión, quiero decir que para mí es motivo de celebración y agradecimiento la conformación de eventos como el presente, donde se nos permite a mi infancia y juventud tener el uso de la voz para transmitir nuestras inquietudes, hacer reflexiones y proponer soluciones desde nuestro punto de vista. Ojalá la sociedad en general sea partícipe de la información que en este aspecto se deba hacer para constatar la realidad de las soluciones gustadas. Son muchos los problemas desestabilizados y muchos los niños y jóvenes afectados, por lo que es de primordial importancia para darle la debida de atención a fin de seguir continuando el segundo punto justo de progreso y bienestar en general. Me declaro como siempre en disposición del servicio y a todos por su presencia y su atención. Les digo muchas gracias. Gracias.